Escucha, mujer hermosa, de mi guitarra chasqueja que se enredan en tus rejas como madres, selva y flor. Mañana cuando despiertes, levántate a recogerla, que son cascadas de perla del balanciar de mi amor. Yo quiero en mis cantares brindarte el alma mía, mi corazón ardiente, mi vida y mi ilusión. Y entre las notas tristes de mi melancolía, de farmas suspiros, de santa adoración. Soy la grilla de la noche, me siga mi quebranto, escucha mi plegaria, ven con pasión de mí. Qué bien serás tú, yo olvida, yo río con mi llanto, las cuerdas de mi tira. Que vibra para ti. Al despedirme a la blanca, dejo al pie de tu ventana, mi cloma en la magalana, empapada de arrebol, en ella te dejo el alma, mi cariño el más ardiente, que caerá sobre tu frente, como una lluvia de sol. Yo quiero en mis cantares brindarte el alma mía, mi corazón ardiente, mi vida y mi ilusión. Y entre las notas tristes de mi melancolía, de farmas suspiros, de santa adoración. La grilla de la noche, mi tira, mi quebranto, escucha mi plegaria, en compasión de mí. Que bien serás tú, te olvidarás, yo río con mi llanto, las cuerdas de mi tira. Que vibra para ti.